Poco antes de las 10 horas, los guerrerenses tuvieron un susto matutino debido al temblor de 5.2 grados con epicentro al oeste de Tecpan, de acuerdo con el Sismológico Nacional. Debido al siniestro registrado en la Costa Grande, Protección Civil de la entidad activó los protocolos de seguridad. A través de sus redes sociales, llamó a la población a mantener la calma, a atender las indicaciones de las autoridades y a reportar cualquier incidencia al 911. Por el momento no se reportan daños ni víctimas.